Y él es Beto Beto Zapata Porque faltan palabras para decirte Porque sobran razones para explicarte Porque cuento los días de aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas Me hacen una caricia de contrabando Porque tiene sentido por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Y se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Beto querido Porque con nada compro Lo que tú me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Yo por compartir mi vida Siempre, siempre a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Y se acabaron las penas Y se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Y se acabaron las penas 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 ¿Qué te parece, mi Dios? Gracias a nuestro querido amigo Beto Zapata Gracias, buenas noches a todos Para mí es un honor A una persona que tanto admiro Que Dios me dé la oportunidad De compartir este escenario Y a esta hermosa gente Que son todos juntos Un abrazo que abraza a todos Y que Dios los bendiga Gracias, mi querido Beto Muchas gracias Hasta siempre Buenas noches a todos Un placer Gracias, María José Muchas gracias Gracias, María José Eres por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca Mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma La sed que siento Eres el abrazo donde se acuna Mi sentimiento Eres el regreso que cada vez Más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba Entre mis silencios Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo Mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener Y que en ti yo encuentro Eso y más De otras cosas que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más Dulce amor Que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eres el anhelo Donde encamino mi pensamiento Eres mi razón Mi mitad, mi fuerza Mi complemento Eres la ternura Que día a día Me enciende el alma Eres la verdad Que me empapa todo Como agua clara Eso y más De otras cosas que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más Dulce amor Que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eso y más Y otras cosas que compartimos Y otras cosas que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más Dulce amor Que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eso y más Eres Eres María José Preciosa Con todo respeto Y cariño Hoy Después de tantos años De no verte Te encontré Hoy Hoy Sentí un escalofrío Recorrer Toda mi piel Hoy Después que por cobarde Sin remedio Te perdí Hoy Y al verte Entre las gentes Sin que tú Te dieras cuenta Supe que Vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin quererlo Reviví Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé Si pueda Continuar Lejos de ti Te amo tanto Y sigues Tan presente En mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir Yo Por mí Hubiera querido Abrazarte Como ayer Y besarte Aquellos labios Solo míos Alguna vez Más Más Detuve mis impulsos Porque era Tardes Ya Eras Ya de otro sendero Vivías con otro anhelo Y lo que fue Quedó detrás ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin quererlo Reviví Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé Si pueda Continuar Lejos de ti Te amo Tanto Y sigues Tan presente En mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir En tus manos aprendí A beber agua Fui gorrión Que se quedó Preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas Y el alpiste que me daba Fue tan poco Y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido Olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas A buscarme No tengo nada Que darte De tu alpiste Me cansé Vete a volar A otro cielo Y deja abierta Y deja abierta Tu jaula Tal vez otro gorrión Caiga Pero dale De bebé De bebé Afuera está lloviendo amor Aquí nos sopla el viento Ven Dejemos que transcurra el tiempo En el reloj Marcan las seis Sacúdete ese miedo Que Te hace temblar Hasta los pies Olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos Color de miel Dame 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 de ti Toma 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 de mí No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días Llegará al fin Afuera ya no llueve amor Aquí somos uno, tú y yo El ruido de la lluvia cambia Por el tic-tac de mi reloj Corramos son las nueve amor Tu pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo Y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas de mí Desde una esquina Te veo partir Te veo partir No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días Llegar al fin Como una ola sin freno Desbocado y sereno Como quisiste te amé Te di mi fuerza y mi orgullo Por ese gran amor tuyo Lleno de ti lo olvidé Entre ternuras te puse Te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe Para que no te faltara Calor en la madrugada Junto a ti Junto a ti me acuerdo que ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás diste nada No te importó que llorara Ni preguntaste por qué ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Qué sirvió ser tu almohada? Tu peldaño, tu escalada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? Maquillaje a granel Usaba a diario y vendía la piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba No sé, nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces Se la llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina, la rosa no selló ¿Dónde se iría? Se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Ella temblaba en mis manos Era su primera vez Ella se llamaba Marta Y desde ese día se hizo mi mujer Ella me atrasó en silencio Y dejó su voluntad Fue paloma mensajera Que me dio trocitos de felicidad Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella está esperando un hijo Y aunque no me quiera Es hijo de los dos Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, Dios Fue una nube que en el cielo El viento desdibujó Fue su amor por mi mentira Y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se agiganta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre No escribe una carta Todo lo olvidó Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta 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 Marta se llamaba Marta, se llamaba así, ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Ella se llamaba Marta Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva del cielo Nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás ¡Vamos! 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 Hombre de fachada triste, dale al tiempo buena cara No seas casi mar ni casi río, o sema, o río, o nada Hombre de mediana estampa, dale vida a tu esperanza No es mejor el que va a prisa, para caminar distancias Para caminar distancias Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada O horas de esta vida tumba, y de la tumba morada Si haces tener una rosa, tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría No le pidas al Señor, hombre que te dé una casa Agradecele mejor, que tienes vida y trabaja ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? Si te espantas al menor, movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada O horas de esta vida tumba, y de la tumba morada Si haces tener una rosa, tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría No es más hombre el que parece, y el que grita más y espanta Si no el que lleva en su voz, la verdad de su palabra Y el que tiene más mujeres, ni el que bebe más y aguanta Si no el que tiene una sola, y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada O horas de esta vida tumba, y de la tumba morada Si haces tener una rosa, tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría Mi amor, no sabrás de la alegría cosma tienda José María, muchísimas gracias Hasta siempre, gracias por la oportunidad Gracias, graciasito Y él es Beto Beto Zapato Porque faltan palabras para decirte Porque sobran razones para explicarte Porque cuento los días de aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas Me hacen una caricia de contrabando Porque tiene sentido por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Y se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Beto querido Porque con nada compro Lo que tú me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Yo por compartir mi vida Siempre, siempre a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Y contigo se abrieron ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Gracias a nuestro querido amigo Beto Zapata Gracias, buenas noches a todos Para mí es un honor A una persona que tanto admiro Que Dios me dé la oportunidad De compartir este escenario Y a esta hermosa gente Que son todos ustedes Un abrazo que abracia a todos Y que Dios los bendiga Gracias mi querido Beto Muchas gracias Hasta siempre Buenas noches a todos Un placer Gracias María José Muchas gracias Eres por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca Mi mar, mi remo Eres agua fresca Donde se calma la sed que siento Eres el abrazo Me encuentro Eso y más De otras cosas que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más Dulce amor Que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eres el amor Eres el anhelo Donde encamino Mi pensamiento Eres mi razón Mi mitad Mi fuerza Mi complemento Eres la ternura Que día a día Me enciende el alma Eres la verdad Que me empapa todo Como agua clara Eso y más Eso y más De otras cosas que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más Dulce amor Que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eso y más Y otras cosas que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más Dulce amor Que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eso y más Para andar Entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más Dulce amor Que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eres Eres María José Preciosa Con todo respeto Y cariño Hoy Después de tantos años De no verte Te encontré Hoy Hoy Sentí un escalofrío Recorrer Toda mi piel Hoy Después que por cobarde Sin remedio Te perdí Hoy Y al verte Entre las gentes Sin que tú Te dieras cuenta Supe que Vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin quererlo Reviví Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé Si pueda Continuar Lejos de ti Te amo Tanto Y sigues Tan presente En mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir Yo Por mí Hubiera querido Abrazarte Como ayer Y besarte Aquellos labios Solo míos Alguna vez Más Más Detuve Mis impulsos Porque era Tarde Y ya Era Tira De otro Sendero Vivías Con otro Anhelo Y lo que fue Quedó Detrás ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin quererlo Reviví Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé No sé Si pueda Continuar Lejos de ti Te amo Tanto Y sigues Tan presente En mí Hoy me doy Cuenta Que sin ti Ya no es Vivir En tus manos Aprendí A beber agua Fui gorrión Que se quedó Preso En tu jaula Por ti yo corté Mis alas Y el alpiste Que me daba Fue tan poco Y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto Para ti Siempre completo Sin ti no pude Volar En otro cielo Pero me dejaste Solo Confundido Olvidado Y otra mano Me ofreció El fruto Anhelado Lo que un día Fue No será Ya no vuelvas A buscarme No tengo No tengo Que darte De tu alpiste Me cansé Vete a volar A otro ciego Y deja Y deja abierta Tu jaula Tal vez Otro gorrión Caiga Pero dale De beber No se puede No se puede Afuera está lloviendo Amor Aquí no sopla El viento Ven Dejemos Dejemos Que transcurra El tiempo En el reloj Marcan Las seis Sacúdete Ese miedo Que Te hace temblar Hasta los pies Olvida Lo que existe Afuera Cierra tus ojos Color de miel Dame 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 De ti Toma 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 De mí No temas Lo que venga Tú No eres Un rato Que pase Así Tú eres Lo que yo Pretendo Que vea Mis días Llegar Por al fin Afuera ya no llueve Amor Aquí somos Uno Tú y yo El ruido De la lluvia Cambia Por el Tic-tac De mi reloj Corramos Son las nueve Amor Tu pelo Todo se enredó Los dos Miramos Al espejo Y un beso tierno Marca El adiós Te vas Te vas Te vas De mí Desde una esquina Te veo Partir No temas Lo que venga Pero tú No eres Un rato Que pase Así Tú eres Lo que yo Pretendo Que vea Mis días Llegar Al fin Como una ola Sin freno Desbocado Y sereno Como quisiste Te amé Te di mi fuerza Y mi orgullo Por ese gran amor tuyo Lleno de ti Lo olvidé Entre ternuras Te puse Te abrigué Entre mis brazos Te di mi amor Y mi fe Para que no te faltara Calor en la madrugada Calor en la madrugada Calor en la madrugada Calor en la madrugada Junto a ti me acuerdo que Y para que no te faltara Y para que no te faltara Si tú jamás diste nada No te importo que llorara Ni preguntaste por qué Y para que Y para que De que sirvió ser tu almohada Tu peldaño Tu escalada Para que Para que Maquillaje a granero Usaba a diario Y vendía la piel A precio caro De las ocho A las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa y espina Y se llamaba No sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo Y su piel Era un mocoso Y tan solo Y tan solo le miré Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor posto Para el mejor posto De su tonada Cinco invierno Dos años pasaron Tras de las rejas Y era un pajarillo Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Ofrecedora Para el mejor posto De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje Suficiente no fue Para taparle La huella que dejó El sexto invierno Se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho A las diez Solo en la esquina Se quedó aquel farol Y aquella espina La rosa no selló ¿Dónde se iría? Se llamaba No sé Y sonreía Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor posto De su tonada De su tonada Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Ofrecedora Para el mejor posto De su tonada Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Ella temblaba en mis manos Era su primera vez Era su primera vez Ella se llamaba Marta Y desde ese día Se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio Y dejó su voluntad Fue paloma mensajera Que me dio Trocitos de felicidad Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella está esperando a un hijo Y aunque no me quiera Es hijo de los dos Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorándose olvidar Pudiera si pudiera dios Ella me dejó llorándose olvidar Pudiera si pudiera dios Fue una nube que en el cielo El viento desdibujó Fue su amor por mi mentira Y a pesar de todo La recuerdo yo Hoy la pena se agiganta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre No escribe una carta Todo lo olvidó Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorándose olvidar Pudiera si pudiera dios Ella me dejó llorándose olvidar Pudiera si pudiera dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes La fachada triste Dale al tiempo buena cara No seas casi mar ni casi río O sema O río O nada Hombre de mediana estampa Dale vida a tu esperanza No es mejor el que va a prisa Para caminar distancia Para caminar distancia Para caminar distancia Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada Fueras de esta vida tumba Y de la tumba morada Si haces tener una rosa Tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No le pidas al señor Hombre que te dé una casa Agradecele mejor Que tienes vida y trabaja ¿De qué? ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? Si te espantas al menor Movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba Y de la tumba morada Si haces tener una rosa Tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No es más hombre el que parece Y el que grita más y espanta Sino el que lleva en su voz La verdad de su palabra El que tiene más mujeres Y el que bebe más y aguanta Sino el que tiene una sola Y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba Y de la tumba morada Si haces tener una rosa Tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No sabrás de ti si no sabes el dolor No sabrás de la alegría No sabrás de la alegría Y de la tumba morada Hoy, después de tantos años de no verte, te encontraré Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy, después que por cobarde, sin remedio, te perdí Hoy, al verte entre las gentes, sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mí ¿Por qué, hoy que te encuentro sin quererlo, reviví, aquel pasado que creí lejos de mí? Hoy, siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Yo, por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y besarte aquellos labios, solo míos alguna vez Más detuve mis impulsos porque era tarde ya Eras día de otro sendero Vivías con otro anhelo Y lo que fue, quedó detrás ¿Por qué, hoy que te encuentro sin quererlo, reviví ¿Por qué, hoy que te encuentro sin quererlo, reviví, aquel pasado que creí lejos de mí? Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir